Buenos días Honduras, bienvenidos sean a la primera emisión informativa de nuestro país. Somos TN5 Matutino, listos, preparados para llevarle a cabo a ustedes las noticias tanto en el campo nacional como en el campo internacional. Ya listos un equipo de camarógrafos, productores, técnicos, conductores y por supuesto reporteros a nivel nacional que se despliegan para darle a conocer a ustedes noticias de último minuto, noticias de impacto aquí como siempre en TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia, le doy la bienvenida a nuestros compañeros tanto en San Pedro Sula también como en la Ceiba. Al igual que su persona aquí hemos hecho un recorrido mientras usted descansaba y esto lo hemos convertido en la patrulla TN5 del distrito central. Los últimos sucesos y acontecimientos mientras usted descansaba lo vamos a resumir en estos momentos. Iniciamos el recorrido de la patrulla TN5 de la capital de Honduras. La unidad departamental de prevención 8 en la vía de San Francisco le dieron arresto a un hombre de 26 años por suponerlo responsable del delito de lesiones graves. La captura fue ejecutada mediante una denuncia interpuesta a la jefatura municipal de dicho municipio donde reportaron que este sospechoso agredía a un mayor de edad de 67 años por lo que se procedió con darle de manera inmediata la captura del mismo. El arresto fue remitido a la fiscalía de turno para desarrollar el procedimiento conforme a ley mientras que el señor será evaluado para el ente competente para determinar la gravedad de las lesiones. Mediante una operación comandada por la unidad metropolitana de prevención número 2 se alivió arresto a una mujer de 33 años con droga y dinero producto de la venta de alucinógenos en la colonia Vía Franca de Comayagüela. Al momento de realizarle un registro personal se le decomisó nueve puntas plásticas conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, un teléfono celular con una amplia agenda de compradores y enlaces de distribución. Al igual que 7288 lempiras de diferentes denominaciones producto de la venta de droga, la detenida junto con las evidencias constitutivas fueron remitidas a las instalaciones de la fiscalía de turno para realizar el procedimiento conforme a ley y que este comparezca ante la justicia hondureña. Una persona resultó herida tras colisionar su motocicleta con un carro tipo camioneta en la salida al sur del país a la altura de Nueva Germán y Distrito Central. Aparentemente el joven motociclista de nombre José Ricardo Montoya iba rebasando cuando de repente fue a impactar en este vehículo que fue requerido en la policía de tránsito. El herido fue llevado en una unidad médica de emergencia para ser evaluado en la sala de emergencia del hospital Escuela. Sin embargo, no informaron los médicos de turno que ya se encuentra fuera de peligro. Antes de continuar con el recorrido de la patrulla TN5 del Distrito Central en la zona norte de nuestro país, a mi espalda se encuentra Comayagüela, una vista muy bonita a esta hora de la mañana. Buenos días a todos los que se levantan viendo TN5 matutino, principalmente los capitalinos que se encuentran en esta zona, una zona bastante productiva aquí en la capital de nuestro país. Continuando, informando a través de la patrulla TN5. Buenos días y muchas gracias. Acá en la zona norte del país, entre los últimos hechos lamentables, destaca la muerte de un joven, producto de un accidente que el municipio de Choloma Cortés, en este percance, uno más también ha resultado gravemente herido y se encuentra ya hospitalizado acá en la capital industrial. A continuación, vamos a escuchar las reacciones. Anoche se reportó la muerte de una persona en las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña en Choloma Cortés, luego de sufrir un accidente vial en la aldea Mahayne del sector Merendón. Las autoridades policiales identificaron al fallecido como Carlos Roldán Mejía, de 30 años de edad, quien fue trasladado a la sede del Cuerpo de Socorro, pero lamentablemente llegó con ausencia de signos vitales. Otro hombre de 36 años que obedece al nombre de Dionisio Menjíbar fue llevado al Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula y su salud es completamente estable según los agentes policiales. La Policía Nacional detuvo a tres sospechosos de traficar droga en Choloma Cortés. Se trata de los ciudadanos identificados únicamente con los alias El Gordo, El Chaparro y El Zarco, a quienes les encontraron en su poder varias puntas de supuesta cocaína en un patrullaje de rutina en la aldea Bijao, parte norte del municipio cholomeño. También les decomisaron una pistola sin la documentación reglamentaria. Estos jóvenes fueron puestos a la orden del Ministerio Público de San Pedro Sula y estarían siendo acusados por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir, ya que según los agentes de investigación, los tres pertenecen a una estructura criminal organizada. Esto es lo más destacado durante las últimas horas acá en el Valle de Sula. Pero vamos a conocer otros hechos que han ocurrido en la ciudad puerto de la Ceiba y todo el litoral atlántico con nuestro compañero Naum Monge. Buenos días. Gracias, buen día Herlin y amigos televidentes que nos ven esta mañana a través de TN5 Matutino. Le presentamos el recorrido de la patrulla TN5 que deja la detención de una persona con varias armas de fuego, específicamente por parte de la de Ipanco en el municipio de Zabá, departamento de Colón y también diferentes acciones policiales ejecutadas durante la noche y la madrugada de este día. Pasamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras y los municipios aledaños y durante las últimas horas las autoridades de la dirección policial antimaras y pandillas contra el crimen organizado de Ipanco informaron que mediante fuertes allanamientos en la colonia La Paredena del municipio de Zabá, Colón, se detuvo a una persona por el delito de posesión de armas de fuego de uso prohibido. El detenido fue identificado de manera preliminar como alias Samir, a quien se le decomisaron varias armas de fuego y municiones sin percutir. El detenido fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial. Durante la noche de ayer informaron las autoridades del orden. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5 en esta ciudad, Puerto de la Ceiba, las autoridades informaron que durante la noche de ayer se realizaron fuertes adulaciones en los barrios y colonias más conflictivos de esta localidad con el fin de mantener el control y seguridad que últimamente se ha presentado, ya que varios días sin hechos violentos esto resalta y es de manera positiva. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en las instalaciones del sistema de emergencia 911 quienes durante las últimas horas reportan varias atenciones, mayormente por distintas patologías, pero ninguna está de gravedad. Hasta aquí la patrulla TN5, que tengan un excelente día. Es lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5. Nos mantendremos pendientes desde esta zona del país para dar más información en cuanto a diferentes acciones que se ejecutan esta mañana. Regresamos al estudio principal en Tegucigalpa. TN5 de la mañana, 55 minutos. Vamos a la pausa. Fíjese que está por comenzar ya la recolección del café en Honduras, porque hay bajillos que en agosto ya comienza a salir la producción en el país. No hay mano de obra, no quieren los corteros ir a la volada a las fincas productoras. En Copán, en Lempira, en Ocotepeque y en Santa Bárbara, tienen que ir a Guatemala a traer corteros para sacar el grano de oro de las fincas productoras. Todos los detalles aquí en el matutino. Es lamentable porque cada año se ve reducido en el mercado laboral, principalmente en actividad caficultora, encontrar mano de obra. Ahora, sí, encontrar los que cortan el grano de café, los que van a las fincas productoras a extraer el grano de los árboles, de los palos de café, no se encuentran. En El Paraíso hay problemas, en Copán hay problemas, Santa Bárbara, Olancho, en fin. En los 16 departamentos altamente productores de café en Honduras, las más de 470 mil hectáreas de café cultivadas no encuentran mano de obra, no hay corteros. Tienen que recurrir a Guatemala y a otros países para poder encontrar mano de obra. Esto han hecho los productores de café en Copán, ¿verdad? Ramón Rojas, buenos días. Buenos días, buenos días, Ramón, Edgardo, Matute, amigos televidentes de TN5, Matutino, somos primeros con la noticia. En efecto, al menos 4 mil trabajadores en diferentes áreas del café, en darle mantenimiento a la finca, limpiarlas, están llegando desde Guatemala al departamento de Ocotepeque, ya que no se encuentran mano de obra desde hace ya algún tiempo atrás. Pero el problema se agudiza día con día, Ramón, Edgardo. Hemos dialogado con Lisandro Padilla, productor de café del departamento de Ocotepeque, quien nos cuenta que es alarmante la situación. La crisis en el tema del recurso humano, sobre todo en mano de obra no calificada, siempre es crítico para todo el sector productivo cafetalero. porque el tema de la migración de compatriotas escasea en la mano de obra local. Eso nos obliga a buscar mano de obra no calificada en los hermanos países, sobre todo o principalmente de Ciudad de Guatemala, en el sector fronterizo entre México y Guatemala. Y eso, pues, de alguna forma también incrementa un poco los costos operativos y mantenimiento de nuestro producto. ¿Qué labor efectúan esta gente durante este tiempo? Normalmente, ahorita estamos en los procesos de limpia de fincas, fertilización de fincas, fumigadas con el tema de los foliares de las fincas para los nutrientes del árbol, post cosecha, ya trabajando en los preparativos para que este fruto preciado, pues, cargue, se le dé el mantenimiento correspondiente, ya porque estamos hablando que en cuatro meses estamos nuevamente en cosecha. ¿Podríamos catalogar de preocupante esta situación? Efectivamente, y cada año ha sido más crítico, la crisis se va agudizando en todos los sentidos, no solo en los precios del café, este año tuvimos inconvenientes con los mercados internacionales en las compras. ¿Al menos cuántos guatemaltecos estarían ya trabajando aquí en el occidente de Honduras por la falta de mano de obra nacional? Solo en el occidente de Honduras, en el paso por las fronteras, podemos más o menos determinar que al menos unos 4 mil personas de mano de obra no calificada, trabajadores de mano de obra no calificada, ya están en la zona porque prácticamente el 85% de la mano de obra de este rubro y nosotros la sostenemos con mano de obra de los países vecinos, especialmente de Guatemala. ¿4 mil guatemaltecos? 4 mil guatemaltecos. Al menos 4 mil guatemaltecos ya están en territorio nacional efectuando diferentes trabajos en las fincas de café en los departamentos de Copán, Ocotepeque y Lepira, según Lisandro Padilla, productor del grano aromático en el sector de Ocotepeque. Con este informe, Ramón Edgardo Matute, yo retorno con usted a la capital de la república. Buenos días. Una brigada de guardacostas hondureños llamada Guardacostas Tegucigalpa fue recibida con honores en las últimas horas allá en el departamento de Colón. Participaron en la 64 Operación Multinacional. Cuéntenos Héctor Madrid, buenos días. Buenos días, Ramón. Y es que esta operación se llevó a cabo, estos ejercicios militares se llevaron a cabo en Cartagena, de India, Colombia, con la participación de algunos países de Europa, de Norteamérica, lo mismo que del Caribe y, por supuesto, Centroamérica. Honduras estuvo representada ahí y los miembros de la base naval que participaron allá fueron recibidos con honores en Puerto Castilla ayer, en los cuales fueron capacitados sobre estos ejercicios conjuntos para poder darle seguridad multinacional al mar, según ha manifestado algunos problemas que se pueden afrontar en el futuro. Escuchemos al representante de la base naval que nos dice sobre esta reunión, o más que todo, sobre esta capacitación. El día de hoy estamos recibiendo la Guardacosta Tegucigalpa, después de haber culminado una exitosa misión en la Operación UNITAS 2023, en representación de la Fuerza Naval de Honduras, de la República de Honduras. Es satisfactorio recibir a este grupo de hombres que han dejado en alto lo que es el militar, el naval de aquí de Honduras. Pues lo hemos recibido con todos los honores como se lo merecen, como hombres de mar que ellos han dado su calidad profesional, que tienen como marinos, y representando dignamente nuestra República de Honduras en la hermana República de Colombia. Es un reto para cada uno de nosotros, los miembros de la institución, llevar ese nombre juntado en nuestro pecho y en representación de nuestra Honduras. Y es que más de 4.500 marinos participaron en esta operación, o esta capacitación multinacional en el mar, y están entrenados básicamente para escenarios navales, así como conformar una fuerza de tarea que permita fortalecer los conocimientos y la seguridad en el hemisferio, según han dicho los miembros de la base naval. Lo que tengo acá en Tocóa, cuestionamente el estudio. Buen día. Bien, gracias Héctor. Vamos con Omar Valenzuela en Ciguatepeque, porque nos informa que la represa hidroeléctrica, El Cajón presenta sus niveles más bajos de su historia. Cuéntenos, Omar Valenzuela. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Nos hemos desplazado a ese triángulo, ese triángulo entre el departamento de Cortés, Comayagua, como también el departamento de Lloro. Miren usted, las imágenes son más que evidentes, y son los efectos del cambio climático. Y si lo trasladamos, eso se convierte también en la crisis energética que estamos atravesando en el país. Mire usted, Ramón Edgardo, según los pescadores, según también los que andan lanchas, los niveles que ha bajado el cajón, pues, ha sido histórico. Ha sido histórico porque nunca se habían presentado. Y, pues, no pudimos accesar a una fuente oficial. Pero, sin embargo, sí, las tomas son más que evidentes. Y, obviamente, que los niveles van hacia abajo por los efectos del cambio climático y también la mano criminal del hombre. Viene usted, ahí están los efectos, y repetimos, y cuando no hay energía solo sabemos criticar, y así también tenemos ahí los efectos. Cuando los niveles han bajado, y esto afecta enormemente el ecosistema, porque se va en una metamorfosis prácticamente que tiene que irse adaptando a esta situación. Sin embargo, pues, poco a poco, pues, ellos cobran la esperanza de que en el mes de agosto puedan subir los niveles para bien del comercio de ellos como también para el sistema energético en el país y que, pues, trabaje con toda la capacidad esa represa hidroeléctrica en el país y que, por supuesto, es lo que genera la mayor cantidad. Ramos, Ricardo, yo creo que las tomas son más que evidentes. Les invitamos a que visiten también. Y les invitamos más que eso a que cuidemos el ecosistema por las consecuencias graves que estamos pasando y repetimos, las imágenes son más que evidentes de lo que está viviendo la cuenca hidrográfica El Gajón ubicada en estos tres departamentos, justamente en el municipio de Myanmar, también en Santa Cruz. Ramón Edgardo, si no hay consulta, yo retorno con ustedes. Siempre en Comayagua, pero en el departamento de Comayagua, pero en su cabecera departamental se encuentra Sandra Pérez. Entregan equipos de protección a 14 estaciones de bomberos en el departamento de Comayagua. Buenos días, Sandra. Buenos días, licenciado Ramón Matute, llamables televidentes de TN5. Comatutino, licenciado, se entregó aquí en el municipio de Comayagua y algunas otras, pero se van a estar entregando a 14. Todavía falta y se espera que esté por el sector de Santa Rosa, de Copán, de La Mosquitia y algunas otras. Esto pues con la idea de que al entregar este equipo que usted ve, imágenes en pantalla, ¿verdad? Los bomberos se protejan más y resulten más exitosos su trabajo al momento de apagar incendios de toda índole. Vamos a escuchar tanto al representante o al comandante del Cuerpo de Bomberos local que nos habla de esta donación que recibieron, así como el donante. ¿Verdad? Agradecido, ¿verdad? Con Dios primeramente, ¿verdad? Con la organización que tomó a bien, pues, donarnos este equipo, 32 equipos, incluyendo casco, monja, guantes, pantalón, ¿verdad? Y toda la parte que nos cubre, pues, y nos protege a nosotros. Y es importante porque estamos protegidos nosotros, podemos ayudar, pues, a la población de una mejor manera, para dar un buen servicio a la comunidad. Poder estar apoyando la estación de Comayagua, a los bomberos que son nuestros héroes, apoyarlos con este equipamiento para que se protejan y puedan servir de mejor manera a la población que tanto lo necesita aquí el departamento de Comayagua. ¿Otras ciudades que serán tomadas en cuenta? Bueno, nosotros ya en el pasado de las 44 estaciones que tiene a nivel nacional el Cuerpo de Bomberos, hemos visitado alrededor de 30. Entonces, vamos a terminar en estos años con las 14 que nos hacen parte. Y es que Compasión Partner, junto al comandante general a nivel nacional, estarán visitando en estos próximos días las siguientes sedes que serán entrega precisamente de estos insumos que se necesitan tanto para los bomberos. Y en esta ocasión, Comayagua fue beneficiada. Desde la ciudad colonial, este es nuestro contacto. Regresamos micrófonos a Estudios Principales. Hola, ¿qué tal? Feliz jueves para todos. Bueno, esta jornada será muy seca en el territorio hondureño, pero antes, Italia sigue siendo noticia. Y es que, por un lado, hay una ola de calor que está matando personas. Y por otro lado, estas tormentas violentas con vientos que alcanzan hasta 210 kilómetros por hora. O sea, realmente, vientos peligrosos, devastadores. Y mientras esto pasa en Italia, pues hay un récord mundial que en las últimas horas se rompió. Y es precisamente en las aguas, en las costas de la Florida, Estados Unidos, a 101 grados Fahrenheit. Llegaron las temperaturas, que esto traducido a Celsius, son 38 grados Celsius, algo que no había ocurrido en ninguna parte del planeta. Y pues ya ha pasado entonces aquí en nuestro continente. Y aquí vamos a acercarnos a nuestra zona. ¿Por qué decimos que tenemos una condición seca? Porque hay una onda tropical que viene en camino, pero no ingresa para esta jornada. Es decir, que no tenemos ningún fenómeno importante. Y esa onda tropical llegará cerca del Caribe hondureño y centroamericano. Y será hasta el día viernes que ingresará por la región oriental y aumenta la posibilidad de algunas lluvias sobre nuestro territorio. Eso sí, lo que tenemos para hoy son temperaturas elevadas y no se exponga por ningún motivo entre 11 y 3 de la tarde, porque el índice ultravioleta estará excesivamente elevado y es muy peligroso. Peligroso hablando ya que puede generar un cáncer. Aquí vamos con las temperaturas hasta 35 y sensaciones térmicas mayores en la costa norte, por encima de los 36 en el sur, aquí en el centro con 32, entre 25 y 34 en la zona occidental y en la esquina oriental andará entre 30, 33, pero en zonas de Olancho pueden superar los 35 grados Celsius. Y esta imagen justamente ilustra que las posibilidades de lluvia son cero para esta jornada. Aquí lo que trae la onda tropical y aquí cómo nos quedamos en el territorio hondureño, salvadoreño y guatemalteco, sin posibilidad de precipitación. Eso sí, continuarán las micropartículas de polvo del Sahara ingresando sobre Centroamérica ya en cantidades menores, pero ya observamos que viene asomando otra lengua de ese polvo del Sahara que seguramente en los próximos días llegará hacia nuestros territorios. Cuídense mucho. Bueno, antes tengo esta información sobre la gripe aviar. No puedo cerrar sin mandar esta alerta de la Organización Mundial de la Salud que dice que la gripe aviar puede causar pues la próxima pandemia. Y esto porque 29 gatos en Polonia se contagiaron con la gripe aviar. Hay que recordar que el tema de la deforestación hace que las pandemias, las enfermedades salten de los animales a los seres humanos rápidamente como ha ocurrido ya con algunos virus. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Y si se convierte en noticia, que sea una noticia buena. Por favor. Hay operativos policiales esta mañana en qué sector de Comayagüela, en la capital de la República. Carlos Llanes. Muy buenos días, Ramón. Efectivamente es en la colonia Las Allestas de Comayagüela, en la parte alta donde la Policía Nacional a través de tres de sus unidades, y me refiero a la DPI, a las Fuerzas Especiales, es decir, los Tigres y también policías preventivos realizan un operativo fuerte encaminado a darle captura a personas que estarían vinculadas con diferentes ilícitos, sobre todo el tema de homicidios. Repito, es en la colonia Allestas donde este grupo de agentes de la Policía Nacional pues han sorprendido hace unos momentos y han allanado ya una vivienda en la cual pues se encuentran realizando el levantamiento de pesquisas porque de acuerdo a la información que ellos tienen luego de una larga investigación han concluido de que estas personas vinculadas a homicidios residen en viviendas que se encuentran aquí aledañas a donde nos encontramos en este momento. Son, bueno, precisamente estas viviendas que están a este extremo, al extremo izquierdo donde nos encontramos, donde los agentes pues han irrumpido más temprano ejecutando pues una orden y un plan de investigación que pues pretende dar con la ubicación de personas que estarían vinculadas, repito, a diferentes ilícitos, pero sobre todo el tema de homicidios que es el tema principal por el cual pues pretenden darle captura a estas personas. La operación aquí continúa, ya ingresaron a la vivienda, levantaron las pesquisas, pero hay elementos que todavía no han sido superados en esta operación y por esa razón se encuentran este grupo amplio de policías, de la Policía Nacional, valga la redundancia, con sus diferentes unidades, sobre todo la DPI, que es la que está pues dirigiendo esta operación en la colonia alta de la colonia Las Allestas, colindante con la colonia 3 de mayo, de donde pues esperan capturar capturar a estas personas que son los objetivos principales de esta operación esta mañana. Nosotros vamos a permanecer aquí pendientes de el desarrollo de esta operación para que una vez que se generen resultados pues dárselos a conocer. Mientras tanto voy a retornar al estudio. Vamos con el periodista Tony Munguía esta mañana tiene información de supuesto caso de corrupción que se está dando en un sonado caso de terrenos que se ubican en la salida al norte del país y también sobre todo con una empresa maderera. Pero que sea Tony Munguía que nos explique esta mañana esta situación. Buenos días, Tony. Buenos días, Ramón. Es un gusto saludarle a esta hora de la mañana. Nos encontramos con el abogado Salomón Amador quien de inmediato le consultamos sobre esto que está sucediendo en los juzgados, precisamente en los juzgados civiles administrativos de nuestro país, supuestos actos de corrupción. El atrasar la justicia de nuestro país es un acto de corrupción y esto es lo que está ocurriendo. Buenos días. Buenos días, licenciado Tony Munguía, licenciado Matuta y a todos los televidentes de este prestigioso canal. Como tú lo dices, en realidad pues justicia tardía no es justicia y esto conlleva un acto o una acción de corrupción que en su momento puede ser denunciada y a la vez elevada a un requerimiento fiscal. Tal es el caso del juez Leandro Matute que al cual se le asignó una demanda de carácter civil respecto a la nulidad de las escrituras o unos títulos de propiedad del sitio de Santa Cruz y en su momento oportuno pues se solicitó que fuera declinado a la jurisdicción de contencioso administrativo y a un año de haberse emitido el auto declinatorio aún el expediente sigue en los escritorios de este juez sin que pueda ser remitido hacia el tribunal competente. Hay expediente que lo confirma y hace cuántos años tuvo que haberse tuvo que haberse declarado este juez opinado este juez. Bueno, emiten la resolución el 10 de marzo del año 2022 a casi de un año y cuatro meses pues si aún el escrito no ha sido el expediente no ha sido remitido al tribunal competente que en este caso es el juzgado de lo contencioso administrativo por tratarse de una acción en donde está involucrado el estado de Honduras quien fue que otorgó esos títulos de propiedad y esto es para favorecer a una empresa maderera y así como a unos usurpadores de oficio a la cual una juez de sentencia de los tribunales de justicia profirió una sentencia en la cual los absuelven del delito de usurpación y con esa sentencia pues le han considerado como una licencia para andar usurpando todos los terrenos que se ubican en el sitio de Santa Cruz que en su momento histórico pues fueron vendidos por sus ancestros y ahora pues los pobladores de esas se pretenden ser dueños sin ningún título que los ampare. ¿A quiénes perjudican? Esto perjudica a la empresa privada a los propietarios de esos bienes que en su momento histórico los adquirieron mediante la la acción de compra y venta con todos los trámites legales correspondientes inscritos en el Instituto de la Propiedad y estos pobladores en ningún momento poseen títulos de propiedad simplemente contienen unas sentencias de declaran herederos pero si no tienen bienes no pueden acceder a esos bienes por lo tanto hay una colusión hasta fiscales están coludidos con estos usurpadores de oficio y esta empresa maderera para que no aflore la justicia para los propietarios de los bienes inmuebles. Muchísimas gracias. Bueno, el juez se llama el abogado Leandro Matute a quien le están advirtiendo sobre estos actos supuestos de corrupción. A esta hora de la mañana regresamos con ustedes. Buenos días. Que repita por favor el nombre del juez que está interviniendo en este caso por favor Tony. Repitamos el nombre del juez que está interviniendo en este caso. Leandro Matute. Leandro Matute. Así es, así es, Leandro Matute juez de letras de lo civil del departamento del juzgado de letras del departamento de Francisco Morazán. Hace cuatro años tenía que pronunciarse hace un año cuatro meses tenía que haber remitido este expediente a la autoridad competente como lo es el juzgado de letras de lo contencioso administrativo porque está como litig consorcio del estado de Honduras por lo tanto debe de ahí de ventilarse este asunto por tratarse de asuntos relacionados para dirimir conflictos entre el estado y los particulares. Así es, así está la situación. Leandro Matute es el juez a quien le están advirtiendo sobre su puesto actos de corrupción. Regresamos con usted. Él se opone, Tony. Este juez es el que se está oponiendo o retrasando la... la... este proceso de estos terrenos ubicados ahí en Santa Cruz. Sí, este es el mismo juez que está retrasando este tipo de proceso en estos terrenos salida al norte del país, abogado. Sí, así es, en materia civil está retrasando eso y en materia penal pues nos hemos encontrado con varios fiscales que se están oponiendo a que le den transcurso las denuncias que se han presentado también contra estos pobladores y esa sentencia pues que por no ser parte en el juicio no fue recurrida pero consideramos que fue emitida verdad sin ninguna lealtad a la justicia violando varios procedimientos donde otorga títulos de propiedad sin ser competente a pobladores de Santa Cruz. Y esto incurre daños y perjuicios. Así es, y incurren delitos también como daños y perjuicios ocasionados a los propietarios de esos bienes inmuebles. Bien, gracias al abogado Salmón Amador esta mañana aquí en TN5 Matutilo. No sé si tenemos otra consulta en los estudios. Es fuerte la denuncia que hace el abogado Salomón Amador esta mañana y da el nombre del juez que aparentemente está interviniendo en el proceso de este juicio o de este caso de terrenos en el sector de Santa Cruz salida al norte del país aquí es muy cerca de la capital de la república y cerca también del valle de Amarateca. Litigios que son de antaño y que se tienen que resolver de la manera más ágil para no crear este tipo de dudas o de cismas entre los pobladores. Gracias Tony Munguía. Mucha atención a esta noticia de impacto más de 200 empleados de la Secretaría de Seguridad que tienen el grado de su inspector de policía han presentado ante el Secretario de Seguridad Doctor Héctor Gustavo Sánchez Velázquez este pronunciamiento donde se solicita reconocimiento del grado mediante la elaboración de acuerdo de nombramiento nivelación de salario con su retroactivo a partir del mes de febrero del 2023 son 200 subinspectores que han firmado esta solicitud hecha al Secretario de Seguridad esta mañana está listo Carlos Llanes para darnos la información Carlos Llanes resúbanos por favor esta noticia que vemos en pantalla buenos días Noticia de impacto en el matutino Así es Ramón bueno y es que ya han pasado prácticamente seis meses desde que un grupo de policías auxiliares quienes han trabajado como policías de escala básica dentro de la Secretaría de Seguridad pero estudiaron carreras universitarias luego se sometieron al curso en la ANAPO el mes de febrero lo culminaron sin embargo hasta la fecha no los han ascendido es decir no les han dado el grado de su inspector que es para lo cual ellos se sometieron al curso lo extraño del caso es que los profesionales civiles que se sometieron a este curso estas personas pues si fueron ascendidos y ya están dentro de la institución con el rango de sus inspectores pero no así con los policías de escala básica que era personal auxiliar que ya llevan años trabajando en la Secretaría se sacrificaron estudiando se sometieron al curso sin embargo hasta el momento no se les ha elevado al rango de su inspector siguen como policías de escala básica y ya estas personas han agotado todas las instancias solicitando se les cumpla o se les ejecute ya con este acuerdo de nombramiento pero a la fecha no se les ha dado por lo tanto pues han elevado nueva solicitud a la máxima autoridad al ministro de seguridad al general Gustavo Sánchez para que de una vez por todas se les cumpla de lo contrario pues esas personas tendrían que recorrer a otras instancias para que se les haga valer este derecho que a partir del mes de febrero se ganaron dentro de la Secretaría de seguridad repito son policías de escala básica policías auxiliares que se sometieron al curso para oficiales y hasta la fecha seis meses después aún no les han hecho efectivo este acuerdo para oficiales Ramón así que argumentan de que de no lograr una respuesta favorable por parte de la máxima autoridad de la Secretaría pues van a recurrir a otra instancia legal para que se les haga efectivo este derecho ganado hace seis meses voy con usted gracias Carlos hemos tratado de ubicar al Ministro de Seguridad no contesta hemos tratado de ubicar a a Miguel Suazo que es el director de la Policía o si director de la Policía preventiva tampoco nos contesta para que hablemos un poco de este tema pónganme la parte de la petición por favor producción para que seamos enfáticos en lo que estamos informando esta mañana este es el documento que se nos ha llegado que le ha llegado al periodista Carlos Llanes también donde existe esta fundamentación jurídica nos sirve de fundamentación jurídico el artículo 11 de la ley de la carrera policial dicen estos 200 inspectores auxiliares de policía el artículo 59 y 80 de la Constitución de la República de Honduras también nos sirve de fundamento petición a usted señor secretario de Estado en los despachos de seguridad doctor Héctor Gustavo Sánchez Velázquez muy respetuosamente pedimos admitir el presente escrito darle el trámite que conforme a ley corresponda y se nos resuelva de manera favorable nuestra petición se adjunta fragmento del acuerdo ejecutivo número 03 guión 2023 póngamelo por favor más abajito está el acuerdo ejecutivo número 003 guión 2023 ahí lo mira usted en pantalla con el cual se les otorgó el grado de sub inspectores auxiliares a 367 aspirantes que provenían de lo extremo de la policía de lo externo de la policía nacional ahí están parte del acuerdo ejecutivo 003 guión 2023 y que fue por supuesto firmado por la presidenta de la república Xiomara Castro Sarmiento y por el entonces secretario de seguridad en ese momento Ramón Antonio Sabillón Pineda esta petición de los inspectores auxiliares de la policía fue firmado el 25 de julio de este año y son policía de escala básica en proceso de ascenso al grado de sus inspectores de la promoción 01 2023 están pidiendo que se les reconozca el grado de sus inspectores auxiliares de la policía de la escala básica y también se les dé una nivelación de salario me cuentan acá que el salario debe de andar entre los 22 a 24 mil empiras para estos subinspectores auxiliares que aspiran al grado inmediato superior y que este acuerdo fue firmado por la propia presidenta de la república veremos entonces de que termina esta situación si alguien de la policía nos quiere reforzar en este tema dar su opinión pues aquí con gusto nosotros vamos a darle la oportunidad para aclarar aún más esto que están planteando los subinspectores auxiliares de policía vamos a la pausa noticia de impacto en el matutino ayer en el congreso nacional de la república la diputada Sibeli que es del departamento de cortés presentó una iniciativa de ley con el objetivo de crear la ley de equidad tributaria hay varios capítulos hay varios artículos son 28 artículos que contiene esta ley y esto no ha gustado mucho al ejecutivo porque creen que es una es un boicot que se le quiere hacer a la ley de justicia tributaria que ellos están promocionando y socializando en el país de acuerdo a la ley pónganme en pantalla por favor de acuerdo a la ley al proyecto de ley que se presentó en el artículo uno se habla de los objetivos de la ley en el artículo dos rubros de inversión hay industria agricultura caficultura infraestructura todo lo que contiene los modelos de inversión que debe de implementar el estado que es la inversión pública y la inversión pública municipal se habla de una inversión privada y por supuesto la inversión mixta que es la inversión privada y pública en el artículo tres en el artículo cuatro también se habla pónganme directamente los artículos si no quitemos en pantalla por favor porque eso molesta a nuestros amigos televidentes el artículo cuatro también habla del régimen de incentivos a la inversión para el desarrollo el artículo cinco habla de incentivos tributarios del rinde es decir también habla del rinde que se plantea en la ley de justicia tributaria en el artículo en el artículo cinco artículo seis habla de los megaproyectos que tiene que establecerse a través de la rinde es decir es muy compleja la ley y causó esto repito molestia en el ejecutivo porque dicen que es un boicot a la ley de justicia tributaria como lo interpreta la diputada proyectista Tony Munguía porque también tengo al diputado Germán Altamirano y a don José Luis Moncada que también va a dar su opinión referente a este tema vamos con ustedes Tony Munguía buenos días nuevamente Ramón esta mañana dialogamos con Katia Crivelli diputada del partido liberal de Honduras y mire usted formalmente no se ha presentado en el congreso nacional porque ayer aprobaron cerca de cuatro o cinco dictámenes de otros temas formalmente repito en el congreso nacional no se ha presentado sin embargo ya hemos tenido acceso y hay un documento donde establece esta gran cantidad de artículos pero cuál es la diferencia entre esta ley que se llama ley de equidad tributaria y la ley de justicia tributaria que dicen que es una paralela buenos días diputada muy buenos días si verdad lastimosamente el día de ayer dijeron que no había tiempo y tiempo es lo que más había y después cuando ya dijeron que al final iban a dar la palabra al final ya no había ni diputados ni de ellos ni de otra bancada entonces es un bien bien difícil que ellos quieren a veces todo autoritario no darle la palabra a alguien cuando yo fui elegida y en la constitución te dice que el diputado es para hacer crear y desarrollar leyes entonces nosotros como partido liberal andamos una ley ellos sociabilizaron su ley que se llama justicia tributaria desde ahí imagínense justicia andan ya metiendo odio y queriendo una revancha con las empresas tanto grandes como medianas y pequeñas empresas porque todo se va en el otro de ellos entonces nosotros estamos que la justicia tiene que haber pero la justicia se basa en una equidad todos iguales unos más con mayores y otros con menores por dependiendo su inversión que está en Honduras si el de nosotros es ya con régimenes los dos que ellos quieren poner que rinden y franja y el reglamento que tienen que tener para poder ingresar y estar en este en estas dos zonas en el que ellos nos dieron a nosotros en marzo o en abril que fuimos a socializar no nos pareció entonces como partido liberal hicimos nuestro hicieron su grupo de técnicos incluyendo algunos diputados que le entienden muy bien al tema porque se dedican a esto al rubro de maquilas y de empresas y algunos otros expertos hicieron una ley no paralela pero es la opinión del partido liberal y creo que tienen que respetarla usted solo si ingresa el proyecto si no le gusta no la pasan y la hacen a un lado y pese a que ustedes no la han ingresado todavía en el congreso ya hay socialización ya han platicado con algunas bancadas estábamos en el en el exponiéndola presentándola ni la habíamos no la habíamos ni subido a las plataformas cuando ya estaban opinando usted si usted va a opinar algo lea primero y diga si está bueno o está malo pero usted a primera no puede decir está malo o es una paralela o que que ocultamos en todo esto que nos están diciendo que somos algo de los empresarios no nada que ver si estamos con el pueblo no con los empresarios denme un punto específico de la diferencia entre la ley que ya fue presentada y esta no pero le digo eso son los reglamentos los reglamentos para hacer el régimen porque si usted va va a formar algo tiene que tener reglamentos porque dime y primera no van a estar entonces los incentivos que van a haber también porque para entrar en la inversión usted tiene que tener incentivada la inversión extranjera no va a decir no solo venga a ponerse acá y que me van a dar a cambio si va a traer empleo y sobre el tema de exoneraciones como está también acá está todo bien detallado bien largo verdad aquí están miren las empresas que están autorizadas para el régimen de zonas de limitaciones territoriales porque no todos tienen que estar en zona franja y otras en zona en zona ríde verdad tiene que diferenciar entonces como lo va a diferenciar en la otra que andan ellos tampoco estaban y los empresarios ya conocieron de esta ley pese a que no se ha introducido en el congreso nacional no ayer llegaron unos cuantos llegó el ex ministro pero pero barquero y dijo que esta es una ley una salvación para este gobierno un salvavidas un salvavidas fue que dijo que lo vieran así mire para poder introducir esta ley que se cumpla tiene que pasar por el congreso y por el congreso tiene que votarlo y ellos solo son 50 son la mayoría dicen pero los otros tienen 44 22 los 10 del pch y los otros 2 entonces no llegan a 65 tienen que socializar primero en el congreso tienen que socializar con los diputados para poder llegar a la dictadura y a la brava no lo van a poder hacer entonces solo llamo una reflexión que lo lean que lo dejen introducirlo que lo manden a la comisión que están y que una los dos si es posible si aquí conversando se llega y estamos llamando a un pacto fiscal como partido liberal para que ellos porque ellos se realizaron con la gente de ellos pero no han se realizado con los empresarios tampoco con la grande maquila ¿quieren ustedes boicotear la ley que presentó ley de justicia tributaria que presentó libertad y refundación como lo interpreta el director de sal no, no es así no es bocotear es darle otro más para que sea más amplio más extenso y después no anden diciendo malinterpretando las cosas ay es que no sabemos cómo es no estamos que las cosas se hagan bien como debe de ser nosotros no queremos que Honduras fracase no queremos que Honduras se siga hundiendo queremos que la inversión venga para que una inversión venga usted tiene que tener confianza yo sé que el gobierno ocupa más ingresos fiscales pero esa manera no es mire pueden haber 10.000 leyes en Honduras pero si ellos no lo ejecutan en vez de estar criticando y estar en Twitter al ministro que se dedique a ejecutar las leyes que ya hay y les caiga a las empresas no ocupa formar otras leyes si hay 10.000 leyes en Honduras bien muchísimas gracias a la diputada del Partido Liberal de Honduras quien también va a escuchar la opinión de otros invitados que hay aquí en el matutino Ramos Desgardo Caminano diputado de Libre usted ha escuchado atentamente a la diputada Crivelli el objetivo que tienen con este proyecto anteproyecto de ley de equidad tributaria como lo interpretan ustedes en su bancada de Libre en el Congreso Nacional buenos días don Germán buenos días Ramón a Tony y al pueblo hondureño y a la compañera Crivelli mire en realidad yo creo que aquí tenemos que hacer dos diferencias la primera es que se respeta la propuesta que puede hacer o que hizo el Partido Liberal pero no estamos obligados tampoco a compartirla porque no son gobierno creo que ahí en lo que se ha cometido el error es que por ejemplo Libre está en un proceso de socialización de la ley de justicia tributaria y se puede en la cámara discutir porque no no está escrito en piedra es decir aunque quisiéramos cuando la ley se someta a discusión y aprobación pues ahí se podrán hacer las 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 correcciones si es que las de dicha ley podemos empezar a opinar agregarle quitarle y demás para eso es el Congreso Nacional yo en lo que no estoy de acuerdo es que ella dice que cuando nosotros se le titula justicia tributaria ella dice que estamos sembrando odio revanchismo bueno no sé en realidad cuál cuál es el concepto que ella tiene de justicia justicia no es revanchismo justicia yo le sugeriría a la compañera que lo busquen en el diccionario del concepto es un valor moral que tenemos los seres humanos y hoy desde la presidencia desde el ejecutivo lo que se quiere es que ese principio ese valor moral se aplique en la empresa privada mire aquí siempre se ha satanizado a la empresa privada y no podemos satanizarlo tampoco porque hay empresa privada responsable hay mucha empresa privada que ha sido socialmente responsable y además no tiene culpa que se le señale por algunos malos empresarios que se soludieron en el pasado para 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 citar de las arcas del estado o del fisco entonces me parece que ella todavía no logra dar un argumento específico cuál es la diferencia de una ley con la otra y yo lo entiendo porque porque lastimosamente ella solo está haciendo el mandado de presentar esa ley y que sea ella la que se lleve las picadas de avispa en cuanto a estos temas económicos son bien complicados y aquí lo que nosotros queremos es que no es no es una aquí no se trata de que todos paguen igual no el que más gana el que más genera por supuesto de manera porcentual va a pagar más que los que los que no somos exonerados y a quién le está haciendo los mandados la diputada Crivelli ahí en el Congreso bueno yo yo me imagino que son los grupos de poder que están detrás del partido liberal que quieren boiconear o más bien no quieren que se presente la ley de justicia tributaria eso es lo que yo pudiera entender con todo respeto hacia ella porque no no da un argumento específico ella misma no conoce a profundidad la ley que está presentando y si no yo le diría que a ciencia cierta que me diga porque cuando ella habla de que con la ley de ellos se está incentivando la inversión extranjera y con la ley de ese reglamento en la ley de justicia tributaria también se plantean están articulados sobre qué reglamento se va a basar la ley de justicia tributaria entonces por eso es que es lo que a mí me puede se puede indicar y es la sospecha que podemos tener nosotros porque no me da un argumento específico de cuál es la diferencia de una ley con la otra gracias germán altamirano muy amable bueno escuchado atentamente usted diputada cribelli que usted no argumenta nada dice en esta nueva iniciativa de ley de equidad tributaria dice don germán altamirano y que usted le está haciendo los mandados a alguien su reacción por favor bueno bueno no que lastimosamente el comentario machista que tiene este señor radical como libre verdad diciendo que uno no sabe nada también disculpe don germán yo a usted no le he ofendido diciéndole que es mandadero de mel celaya o de otro que se pertenece a libre verdad creo que debe tener una altura para poder discutir y decir que yo no sé nada creo que los dos llegamos acá porque el pueblo hondureño nos quiere tenemos bueno yo soy estudiada no sé él tampoco y soy hasta hasta finanzas máster en finanzas y estoy estudiándole cierto me lo entregaron ayer un grupo y lo he estado analizando y vamos a analizarlo más pero si analicé la que ustedes presentaron cuando el viceministro del zar llegó a la con la bancada liberal a insultar los primeros antes de exponer algo y eso no es una manera verdad y claramente no nos gustó no venían reglamentos para entrar a la franja ni el rinde solo te dice tachosamente van a crear dos zonas y de ahí se tienen que meter y adaptarse las empresas está bien que se adapte pero para esa transición tiene que haber un reglamento también pero si ellos lo quieren hacer con chavacanería y a lo como están acostumbrados ellos esto no esto es un país y si queremos progresar no es así como usted dice estudie usted primero esto y estudie la que ustedes presentaron también gracias gracias diputada regresamos con ustedes buenos días gracias a los diputados tengo a don José Luis Moncada que nos saludo esta mañana quiero su opinión técnica por favor don José Luis Moncada de estas dos iniciativas de ley porque ahora se convierten en dos propuestas aunque don Marlon Ochoa dice allá en la SAR que esto es un boicot que pretende el partido liberal al cual usted también pertenece a la ley de justicia tributaria que ellos están socializando buenos días buenos días Matute mire indiscutiblemente el partido liberal tiene todo el derecho de poder opinar sobre un proyecto de ley que presentó el partido de gobierno en diferentes formas y esta es una de las formas presentando un proyecto que en esencia se basa en la estructura de la ley de justicia tributaria y lo que busca es mejorarla sustantivamente y sobre todo por un interés particular que es el trabajo la generación de inversión y generación de trabajo que es lo que los hondureños ocupan en términos generales dice que los regímenes pueden seguir trabajando paralelamente a los dos nuevos regímenes que establecen un índice estratégico de decisiones para poder realmente evaluar qué regímenes están actuando bien y cuáles no pero que es importante que Honduras sea competitivo a nivel regional y que pueda generar inversión y atractivo entonces yo no le veo ningún problema al proyecto de ley del partido liberal y creo que más bien el gobierno debería darle el ingreso y discutirlo en la comisión de dictamen yo creo que se pueden integrar yo reitero esta ley no es a favorecer empresarios es favorecer al trabajo de los hondureños a la mayoría de los hondureños que están preocupados porque están perdiendo sus trabajos y tienen poca expectativa de trabajo y eso se genera a través de la inversión y la inversión tiene que tener incentivos para ser competitivo a nivel regional y eso en el fondo lo que pretende este proyecto de ley usted es un hombre que maneja datos datos muy importantes ¿cómo está la inversión en el país en estos momentos? la negativa noticia la vistimosamente el país no está siendo atractivo el clima de negocio tanto por seguridad jurídica seguridad ciudadana y certidumbre por parte del gobierno en ese juego geopolítico entre Estados Unidos y China y demás realmente el ambiente de los inversionistas que ya están en el país de están vayan a seguir invirtiendo y mucho menos que vengan más bien es al contrario yo creo que la estadística que tenemos que buscar es la inversión que se está yendo del país y eso no puede ser realmente es preocupante que el gobierno no tenga la conciencia sobre un tema fundamental como es la política de inversión acabamos de regresar de Europa y realmente no sé si en la agenda se topó este tema porque este es uno de los aspectos más importantes si queremos salir de este estancamiento de la economía porque estamos estancados Ramón lastimosamente perfecto gracias don José Limoncada muy amable por participar en el matutino esta mañana hasta aquí el noticiero de hoy que pase usted un feliz día un feliz día